Hola, soy Nacho Rodríguez, creador de The Many Pieces of Mr. Q. Buenas, soy Andonín Izaguirre, concept artist de Praenaris. Soy José Carlos Montero, fundador y director creativo de Red Mountain. Hola, soy Borja Santana, director de programación y de game design de Rivalia Dungeon Raiders en F6 Games. Yo soy Jain Unekain, de Praenaris, el estudio detrás de The Silence One. Hola, soy Virginia, soy de Path Games, mi juego es Insomnies. Buenas, soy Ander Fernández, director artístico de F6. Hola, soy Eder García, de PlayStation Talents, y os saludo desde Big Conference. Llevo aquí dos días muy contento de conocer a tanta gente guay, de ver tantos juegos super creativos e interesantes. He podido hacer un dibujito a Yoshida y a muchas otras personas que han pasado por aquí. Me parece un evento muy bien montado, muy profesional y lleno de talento. Así que muchas gracias a todos los que habéis venido a la organización. Es un sitio muy guay para conocer a gente, hablar con el resto de desarrolladores, conocer otros juegos, dar feedback. Y la verdad que es una experiencia muy guay. Pues la verdad es que el evento está yendo fenomenal, estoy encantado de estar aquí. Es la segunda vez que estoy. Ya estuve en 2019 y ahora al cambiar la ubicación yo la verdad estoy más cómodo, esto es mucho más cálido. Está yendo estupendamente. Bueno, normalmente tenemos el stand lleno de gente disfrutando del juego y poco más. Me encanta Bilbao, he de decir. Yo estoy encantado de estar aquí y que venga muchas veces, con muchos juegos. Es lo que tiene que ser. Nuestra experiencia en la VizConference ha sido increíble. Muchísimos contactos, muchísimos juegos, gente muy baja, gente muy buena y sobre todo es el ambiente. Es lo que más gusta de estar aquí y estar rodeados de gente como tú. Pues increíble, muy buen ambiente. Es un placer poder hablar con otros desarrolladores, ver otros proyectos tan increíbles que hay por aquí. Conocer gente. Una gran experiencia que merece por completo la pena. Bueno, podría deciros muchas cosas de esta feria, creo que la estáis viviendo muchos de vosotros. Pero es una feria donde podéis conectar con un montón de desarrolladores, cosa que estamos disfrutando todos. Y que os invito a pasaros el año que viene y en todas las ediciones porque la verdad es que merece mucho la pena. Estamos hablando mucho entre nosotros, estamos conociendo industria, estamos creando un buen tejido y es algo muy importante para este sector. La verdad es que poder conocer a diferentes desarrolladores y también sus experiencias me gusta bastante y es una oportunidad única. Estamos aquí reunidos con los equipos de la edición de Talents de este año y la verdad es que la feria ha estado muy interesante. Hemos podido compartir experiencias con otros desarrolladores, hemos podido hablar de nuestras propias experiencias desarrollando los títulos de la edición de este año. Y la verdad es que animo a la gente a que se pase otro año para disfrutarlo porque de verdad que es una experiencia que merece la pena.